Vamos al Foro de Alimentos y Cocinas Regionales, donde conversamos con Aurora, una cocinera tradicional aymara. Escuchamos sus palabras en el día en que se celebra a la mujer indígena, recordando en memoria de Bartolina Cisa Vargas, quien fuera reina y comandante aymara, quien participó en el año 1782 en el levantamiento contra la explotación colonialista. Yo soy cocinera tradicional aymara, soy de la primera región de Chile, vengo trayendo los saberes y sabores del mundo andino. Ese es mi lema, con cual yo trabajo, con cual trabajo mi comunidad, con mi pueblo y con las mujeres reivindicando el trabajo de las cocineras tradicionales. Empecé por una necesidad también económica y por una necesidad de cuando íbamos o teníamos reuniones, seminarios del mundo andino, de los pueblos, no había la alimentación adecuada. ¿Por qué Coca-Cola? ¿Por qué galletas? ¿Por qué cosas? Cuando nosotros teníamos excelentes productos, excelentes frutos, entonces me nació la necesidad de poder generar esto, esto como un rescate, como una revalorización y empezar desde el muy bajo, porque no tener los recursos suficientes, y después empecé a rescatar historias, todo esto, y me voy enterando, enriqueciendo, y como que mis abuelas a través de los sueños me fueron indicando lo que tenía que hacer como mujer indígena. Un gran saludo para todas mis hermanas, en unión, en la fuerza, y en el profundo, profundo, sentir de nuestra madre tierra, Pachamama.